Por el turismo que tenemos acá dentro del pueblo, todos los distintos parajes que pueden conocer la gente, así que convocamos a los chicos, a los jóvenes, a las personas mayores, que vengan a inscribirse para la Tecnicatura Superior en Turismo. ¿Cuántos años llevan ya la carrera? ¿Ya tienen egresados? Son tres años de cursado, van dos años ya, y sería este año la primera promoción. ¿Son materias relacionadas también con la zona? ¿Cómo trabajan con la carrera? Son materias relacionadas con la zona, tienen viajes, excursiones por acá por la localidad, tienen también una de las materias del inglés, que es una fundamental, usted ha visto el bilingüe. ¿Dónde deben inscribirse los interesados? Están inscribiendo en el bachillerato, pero como no hay mucha convocatoria, solicitamos que por favor hasta el viernes se acerquen con fotocopia del DNI, fotocopia del título secundario, acá a la Secretaría de Educación. ¿Cuándo comienzan la clase? Si se logra la inscripción correspondiente, estarían comenzando, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Tienen que tener un cupo? Sí, un cupo de 25.